Cuentas claras, amistades largas, decía mi abuela. Miren, es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Ahora lo que queremos es que ese informe se nos dé a corporación, porque increíblemente lo hemos estado pidiendo hace meses y no se nos ha dado. En medio de especulaciones, reclamos y certidumbres en la presencia del alcalde municipal de la CEIBA, el doctor Jerry Sabio, hoy miércoles en conferencia de prensa se presentó la planilla oficial del total de trabajadores que elaboran en la comuna sebeña por departamento, informe que se encuentra en el portal de transparencia, que refleja jugoso salario hasta de 40.000 empiras. Los regidores tienen un salario mensual de 50.000 empiras, las deducciones andan en 42.807,35 centavos. Los jefes, como ustedes sabrán, se ha manifestado que los jefes se habían aumentado su salario. Situación esta que no es cierto. El jefe de auditoría tiene un salario mensual de 40.000 empiras y con las deducciones andan en 35.007 empiras, con 35 centavos. Tenemos también, en su orden, el señor alcalde tiene un salario de 75.000 empiras, con las deducciones 61.507 empiras, con 26 centavos. Vicealcaldesa, un salario de 60.000 empiras, con las deducciones andan en 50.212 empiras, con 26 centavos. Secretario del alcalde, 35.000 empiras y con las deducciones andan en 31.107 empiras, con 35 centavos. La gerente de recursos humanos, que muchos decían que ganaba 60.000 empiras, 50.000 empiras, tiene un salario de 40.000 empiras, con las deducciones andan en 35.007 empiras, con 35 centavos. Luego tenemos al jefe de policía, tiene un salario de 30.000 empiras, con las deducciones andan en 27.207 empiras, con 35 centavos. El gerente municipal, muchos decían que andaba en 60.000 empiras. El jefe anterior, sí, andaba en 60.000 empiras. El local gerente, tiene un salario de 50.000 empiras, con las deducciones le quedan 42.807, con 35 centavos. Dicha información se da a conocer luego que el auditor municipal, Antonio Rivera, señalara un gasto excesivo de viáticos, salarios y contratos de limpieza de áreas verdes, arriba de los 100.000 empiras, documentación que fue recomendada en varias ocasiones, solicitada por la Comisión de Transparencia, regidores, vicealcaldesa y medios de comunicación. Sobre el informe del auditor, no estamos diciendo que es falso. Nosotros tenemos la documentación aquí, que respalda lo que se ha presentado a través del director de prensa. Ahí están los contratos, están las planillas. Las planillas que se han presentado son las mismas planillas que se presentan en el banco, son las mismas que se pagan en el banco, no hay una duplicidad. Los aumentos que se han mencionado son ajustes que se hicieron al principio de la administración, porque, como ya lo mencionó el señor alcalde, varios empleados estaban con la mitad del salario. Aunque a los medios de comunicación no se les facilitó en oficio la planilla actual, en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, la municipalidad paga en la actualidad 559 trabajadores, sumando 8.3 millones de empiras mensuales. El alcalde seiveño, doctor Jerry Francisco Sabio Amaya, procederá a investigar las supuestas denuncias que existen sobre la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Administrativa. Dos, en relación a los distintos contratos suscritos por esta administración, se van a revisar los procedimientos administrativos a efecto de poder determinar si se observó el debido proceso. Para Telenoticia, les informó seguí en cámaras Ronald Hernández,